Bueno, primero de todo, entiendo que es un tema sensible ahora mismo por el tema de la vacunación. Nosotros creo que nos pertoca hablar de la pelota, pero bueno, van saliendo esas situaciones, estos temas, como repito, sensibles que tenemos que abordar. Pues ha ido bien, hemos tenido el privilegio y la suerte de que nos hayan elegido o el Gobierno ha decidido que nos vacunemos. Y bueno, obviamente las preguntas siempre son de cara a la competición, a los efectos a corto plazo que nos puede causar. Y obviamente nos ha tocado ahora mismo, por la situación que sea, aunque tengamos el partido de tres días, tenemos que aceptarlo y saber las consecuencias a muy corto plazo que pueda tener. Espero que dentro de la gran noticia que ha sido para todos nosotros, pues no tengamos ningún tipo de efecto secundario para el partido, obviamente.